El bonde y el bonde y el bonde y el bonde. Gracias, vuelve a su posición inicial, competidor 93, adelante. Continuamos el desplazamiento. Gracias, ahora el competidor 112 realiza su desplazamiento este. Adelante. Continúe con el desplazamiento. Continúe con el desplazamiento. No, no, a ver, competidor 112. Faltan dos puntos, su extremo derecho y luego el extremo izquierdo para finalizar su desplazamiento. Muy bien. Terminamos con el competidor 116, Diego Garcés, su rutina del casamiento. Muy bien, desplazamiento hacia el otro extremo. Continúe con el desplazamiento hacia el otro extremo. Muy bien. También, un desplazamiento hacia el otro extremo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y...